oh saludo buenas bendiciones a todos los historiadores del mundo señores como era de esperar si ustedes saben que hoy es martes 13 y para nosotros los religiosos es un día importante y mamá guelta como siempre sacando de donde no hay que saben que aparte de la vida espiritual que ella lleva tiene una vida secular muy ocupada pero hoy nos vamos a robar un poquito de tiempo porque ustedes saben que madre es madre y le gusta darle calor a sus hijos cuéntanos mamá aquí bendiciones para toda mi gente y todo el público de youtube gracias por todos sus mensajes gracias por todo su amor dándole la gracia por todos sus mensajes todo su amor gracias a toda esta gente que día a día mandan un mensaje pidiendo que que por favor que que de su receta que le envíe mis consejos ustedes saben que a veces no es que yo no quiero es el amplio trabajo que tengo que no me permite para yo estar todos los días en el youtube dándole esas recetas y esos consejos espirituales que ustedes tanto les gustan pero aquí esta mamá para todos ustedes siempre con el mismo amor siempre con la misma entrega aquí para todos ustedes madre como es día 13 la martes 13 un día importante para nosotros en la religión hay una muchacha que me dijo que me dice que le reserva el nombre que ella en algún momento le tiraron algo un martes 13 entonces siempre que llega martes 13 no importa de qué fecha sea en específico eso como que le ataca que ella puede hacer para contrarrestar ese tipo de mal bueno tú sabes que martes 13 viernes santo de semana santa esos son día místico tú sabes que tienen repercusión que siempre son un día como sábado primero también esos son días que cuando se hacen trabajo espirituales tienen su y más si son trabajo malo enviaciones de muertos por ejemplo también el día de los muertos específicamente cuando se hacen enviaciones de muertos ya entonces tienen un resultado más efectivo y se hacen hacen una gran secuela a la persona que le envían eso entiende por eso es que cada vez que llega el momento ella siente porque no le han despachado eso no le han hecho el debido trabajo entonces ya dice que al no hacerle el debido trabajo ella tiene que tratar de visitar a alguien que tenga experiencia espiritual para que se le haga un debido trabajo porque podría yo darle una receta así que la librar y que le daría un poco de alivio claro precisamente hoy martes 13 tengo tengo un remedio especialmente para personas que le hayan tirado muerto hechizo que tengan algún tipo de de cierto problema de que ten con contrariedad o con una enfermedad de algún muerto de algún espíritu inmundo que no que le atormente que no le deje dormir que no le deje conseguir trabajo un espíritu de miseria porque ellos hay espíritus y hay muertos enviados hay espíritus enviados y muertos enviados ok que una gente puede estar con un muerto que le enviaron y un espíritu diferente también puede tener un espíritu una legión de de un demonio que le hayan enviado un espíritu malo porque ya hay espíritu que son tormentoso que son especiales para atormentar personas como por ejemplo hay personas que lo ven ahí ese hombre está loco aparece hombre se volvió loco de la nada por eso es un espíritu tormentoso que solamente aquellas personas que no tienen visión espiritual no lo pueden ver no pueden ver ese espíritu pero solamente a la persona que se le ha enviado por eso a veces decimos ay pero mire sea esa persona de un momento a otro está hablando solo él no está hablando solo él está hablando con el espíritu que le han enviado no es que está hablando solo con lo que le va acompañando porque hay diferente hay una gran diferencia entre un muerto y un espíritu y muchas veces un espíritu enviado es más fuerte que un muerto ok ok dice aquí hay otra persona señalante nosotros entre materia le estoy haciendo para que ustedes vean pero ya nosotros tenemos todo lo que vamos a hablar aquí dice fernando que últimamente a él le ha dado como para matarse él se quiere matar él tiene esos son en el ese son son espíritus que te envían de muertos que ya esos son muertos por ejemplo a ti te envían un muerto que se haya quitado la vida tú te vas a poner en depresión tú vas a escuchar voces que te van a decir nadie te quiere mata te quítate la vida efectivamente entonces va a esta persona va a estar así más su mente va a estar cautiva específicamente se va a sentir se va a encerrar no va a querer ver no se va no va a tener deseo de bañarse no va a tener el deseo de cambiarse va a abandonar su trabajo va se va a sentir molesto con todo el que habla a veces hasta que le hablen le va a molestar a veces no solamente una tuve que a veces hay mujeres que dicen hay pero mi marido está que todo lo que yo le digo es malo le molesta y cuando me ve a mí es como que ve al diablo es porque hay una enviación que le tienen una enviación ya él no te ve a ti cuando cuando esa persona te mira no te ve a ti lo que ve la enviación que te han hecho por eso es que a veces es a veces vemos tanto femicidio y a veces vemos tantos casos que suceden que uno dice en ese momento dice pero dios mí como ese hombre mató sus hijos mató la mujer mató la suegra mató el hermano mató hasta el perro y luego la persona dice es que yo no sé cómo fue que yo hice eso y muchas personas dirán pero como que tú no te diste cuenta de lo que tú hiciste y ahora tú estás arrepentido no se dio cuenta porque está en un trance porque cuando tú tomas tomar hay una cosa que yo quiero que entiendan que entiendan y se lo voy a decir hacerle un trabajo a un perro es más difícil que hacérselo a un a un hombre porque porque déjame le estoy poniendo un ejemplo que muchos se van a sorprender por ejemplo dominar un animal es más difícil que dominar a una persona porque porque por ejemplo yo puedo dormir una persona yo puedo hipnotizar a alguien con mis oraciones con lo que yo tenga para dominar verdad pero yo para dominar un perro un gato un chivo yo tengo que tener algo más superior porque el perro no tiene sentido y el humano tiene cinco sentidos dicen que los animales por instinto entiende entonces tú tienes tuve personas que cometen actos que de puertas se quitan la vida pero mira ese desgraciado después que hizo eso dije que intentó quitarse la vida intentó se quitó la vida se quita la vida porque cuando despierta es demasiado terrible lo que ha hecho ya su mente no puede asimilar yo causé ese por ese daño tan grande yo maté mi propio hijo como yo lo maté como yo lo hice ellos hay muchos demonios que se envían se ven muchas cosas se ven demonios hay demonios de formicación que ponen sus padres que violen sus hijas hay muchas cosas que la gente no entiende la gente no entiende la gente lo ve así como algo que tapa hay pero mire yo hay un una ola de femicidio claro hay una ola de demonios de femicidio enviado para personas porque ellos hay un desarrollo o sea normalmente hay un desarrollo espiritual de brujería muy fuerte hay mucha gente asistiendo que buscan demonios buscan cosas yo hay gente que que asisten a un altar y ellos no van a darse un bañito dulce ellos van que yo quiero que a mí no me importa que ese hombre lo quiero para mí a mí no me importa lo que pase pero que muchas veces tú no te importa lo que pase ya tú hiciste tu invocación exactamente y a ti no te importa lo que pase en esa casa tú invocaste ya tú invocaste pero tú no sabía que toda esa gente iba a llevar eso es igual que por ejemplo tú dices marta yo vine a hacer un trabajo y yo quiero que ese hombre tenga un accidente pero hay una cosa ese hombre que va en esa jipeta va con cuatro gente inocente que no saben de eso tiene un accidente y tal vez aquella persona sale lesionada y se pueden matar los cuatro que andaban y tal vez a él nada más le pase una lección entonces por ejemplo tú vuelve pero el hombre no se mató pero lo que fue a buscar se llevó tres se llevó que andaba con él porque sólo no se va no se va entiende entonces ellos hay muchas cosas por eso la magia negra tiene mucho punto y desarrollo a veces tú dices igualmente como cuando tú dices quiero matar una persona yo quiero matar a fulano de tarde si hay un juicio en tribunal matar una gente se puede matar la persona ellos llevan un tiempo para matar a alguien también tú dices quiero vender a fulano pero antes de que entregar esa persona se se mira a veces sí porque si fuera así te voy a decir algo por eso es que dicen dirán dirán muchas personas yo fui a un sitio a vender a una persona y hice el ritual y yo no cobré si tú haces el ritual perfecto la persona muere tú tienes que cobrar porque tú estás buscando dinero por sangre usted entregando una persona para recibir dinero hay personas que dicen que no hay negocios de pacto diabólico dinero por dinero yo sí lo hay dinero por dinero pero tú tienes que hacer un ritual con animales porque tú no estábando tú tienes todavía tú lo vaya a hacer con gente oye todavía tú vaya a entregar a tu mamá a tu mamá a tu papá a tu hijo a un hermano por ejemplo si una persona me ha matado un familiar o si una persona me ha hecho un daño y yo quiero cobrarme el daño con esa persona o esa persona me debe porque el que no el que no debe no paga pero es que ellos hay que no deben que han pagado porque el inocente paga más entonces qué sucede qué pasa con eso tú dices yo quiero vender una persona por ejemplo yo quiero vender esa persona porque me quiero hacer rico no a todo el mundo el diablo le va a aceptar un negocio entiendan eso no con todo el mundo lucifer negocia o sea que hay gente que no el diablo no negocia no porque yo hay una pero si fuera así no hubieran pobre si fuera así no hubieran pobre no hubiera no matar a todo el mundo ahora ellos hay personas que tienen una protección que todavía tú le envía el diablo que y tú lo puedes tumbar tú lo puedes tú lo puedes tú lo puedes poner hasta comer mierda a lo que llamamos el reflejo tú lo puedes poner que le choque la jifeta tú lo puedes poner que pierda dinero que lo pierda todo pero tú no le puedes quitar la vida porque esa persona tiene una entonces tiene un espíritu de protección que no pero que aparte de eso también tiene tienen que entender que siempre lo digo y dirán pero porque esta bruja siempre habla y dice siempre al ella ser una bruja y ser todo siempre menciona siempre hay un dios porque para el diablo hacer dios tiene que permitirle yo siempre se lo digo a todos a todos se lo hago entender el dios no permite le permite al diablo dios le permite al diablo el diablo no puede actuar sin el permiso de cuando tuvo invoca cuando tú vas a ser magia negra oye bien para que lo sepan muchas personas que no lo saben aunque tú vayas a hacer un ritual diabólico tú tienes que invocar a dios porque el diablo no no se mueve una hoja si dios no lo permite si dios no lo permite tú entiendes todo trabajo que tú vas a hacer tú tienes que invocar el primero porque el primero es dios y luego su santo entonces luego viene todo entonces qué sucede ellos hay muchos rituales que se hacen pero eso son rituales hay rituales todos los rituales pactos que tienen que ver con ritos satánico y magia negra son rituales con secreto reglamento que tú no puedes revelar porque si tú lo revela entonces ya tú sabes lo que te va a pasar porque si tú viola el reglamento ya tú estás fuera de reglamento el reglamento tú mismo te vas a hacer el daño porque tú violaste la ley del reglamento igualmente que hay personas que han ido a sitio han hecho un sacrificio le han dado su tripleta va y te dice el número a ti tú te saca y él no consigue y no consigue realmente y entonces tiene el compromiso y sigue con el compromiso y ahí ya tú sabes tu papá tú tienes que pagar porque tú hiciste tú hiciste tu compromiso ahora a ti nadie te mandó a que lo de palante exactamente ese problema tuyo exactamente eso es lo que sucede ellos hay muchas personas que claramente ellos hay mucha gente quieren dicen ah no yo quiero hacer un sacrificio ah tú quieres hacer un sacrificio tú sabes que cuesta un sacrificio porque si tú vas a hacer un sacrificio y tú quieres hacerte rico tú sabes muy bien que un sacrificio no se va a hacer con trevela yo no lo voy a hacer con trevela negra y una paloma eso conlleva mucho animales conlleva animales, conlleva ceremonia, conlleva reglamento, conlleva las cosas que se necesitan para el ritual por eso se le dice sacrificio saca y oye el nombre, sacrificio ¿entiendes? entonces la gente quiere la gente quiere de todo pero que todo lo tú ves, vuelvo, siempre digo ¿cómo tú me vas a decir a mí? ah no, tan fácil es que nada es fácil fíjate que para tú nacer hay que creer, hay que tú tienes que estar con una persona tiene que caer el semen tiene que nacer ir en el proceso nueve meses nacer y tú vas creciendo poco a poco entonces tú no puedes pensar que alguien te diga a ti no ven yo te voy a hacer 10 millones y de la noche a la mañana apareció los 10 millones y vino del viento porque el viento el viento trae muchas cosas y repercusión el viento puede venir fuerte que se puede llevar hasta tu casa hasta se te mata ¿entiendes? si el viento viene fuerte entonces eso es lo que sucede la gente tiene que tomar conciencia la gente tiene que saber qué hace por ejemplo yo tengo un lugar de sacrificio en el altar de Ofelia Valendío pero eso tiene su más y su menos tú quieres un sacrificio ah bueno tú sabes lo que tú estás haciendo tú quieres entregar a una persona tú sabes lo que tú estás porque tampoco eso no es una cosa que tú lo vas a hacer hoy y mañana tú me vas a venir a decir no ay yo lo pensé mejor ya yo lo voy a devolver ¿por qué? entonces ya ya ahí sí es verdad que tú ¿ha sucedido eso? que una gente no porque hay personas que no tienen decisiones propias vienen a vender y de repente dicen no ya me arrepentí me arreglé con él o me arreglé con ella ya tú sabes lo que viene atrás entonces eso es lo que sucede bueno ya ustedes escucharon más o menos una definición de eso de sacrificio ahora madre ¿con qué seguimos? seguimos con muchas cosas tenemos hoy baños de despojo porque hoy es Marte 13 Marte 13 hoy es un día fuerte por ejemplo vamos a empezar con la cuestión de la limpia mira aquí donde yo había escrito mira mira fíjate limpia y enviaciones de muertos aquí tenemos para que las personas reciban la ayuda yo hay personas por ejemplo hay mujeres que dirán Dios mío yo tengo mi marido mi marido está que me da la espalda mi marido me da la espalda se acuerda de espalda ya no me busca como antes yo lo toco y se queda frío no sé qué es lo que pasa no sé si es que tiene otra a veces le tienen enviaciones a veces le hacen trabajo hechizo amarres bueno pues entonces cuando está sucediendo algo así entonces te vas a dar una limpia te vas a dar una limpia y vas a bañar a ese hombre tú también en caso de que el hombre no se quiera bañar que no se quiera bañar ese hombre pero entonces bañate tú bañate tú tú te puedes bañar y limpia te da tu limpia entonces la limpia la vamos a hacer así vamos a tomar sal molida sal molida vamos a tomar cascarilla vamos a tomar ajo vamos a tomar alcanfor incencio azul de lavar no sé si todos conocen el azul de lavar el azul de lavar esos que usaban nuestros padres para hacer una cru hoy día de viernes santo hoy martes 13 señalaban las casas para que no entrara muerto no entrara ningún hechizo no llegaran las brujas a molestar a los niños es el azul de lavar entonces todo eso lo van a moler lo van a majar pueden tomar un paño echarlo y majarlo lo van a demoler cuando lo demuelan le van a colocar aceite de coco van a tomar tres ramas de ruda tres ramas de ruda le van a agregar agua florida le van a agregar trementina y almoniaco van a ligar todo con el aceite van a hacer una liga como una mezcla como una pasta cuando hagan esa pasta van a coger y van a prender tres velas blancas al revés en nombre de San Miguel Arcángel estamos en el mes de San Miguel el mes del rey de todos los trabajos San Miguel Arcángel jefe de la corte celestial de los ángeles del cielo San Miguel van a prender las tres velas al revés en nombre de San Miguel van a rezar el salmo 44 salmo 44 entonces luego de hacer el rezo prender las velas se van a untar la mezcla en el cuerpo esa mezcla se la van a untar se sabe que van a respirar un poco fuerte porque tiene el armoniaco y algo fuerte vas a sentir algo fuerte vas a sentir que puede ser que tú tengas la enviación y si te lo vas a hacer ten una silla cerca porque te puede dar un mareo te puede dar cualquier cosa luego de untarte eso tienes que tener una colchita una sabanita porque ese día no vas a dormir en tu cama no vas a dormir en la cama vas a dormir solo y con eso untado por ejemplo si tú estás con tu marido y los dos se van a untar eso duerman cada quien en el suelo pero no juntos o sea no puedes obtener relaciones exactamente o sea que uno se acuesta en un lado y otro en otro para que le trabaje el trabajo y si lo van a hacer los dos entonces deben encender cada quien sus velas y cada quien rezar el salmo o sea hacerlo por separado entiende que tienen entonces serían seis velas que van a restar aprender y el salmo 44 entonces luego de hacerse esa limpia al otro día cuando se levanten cuando se levantan van a tomar y van a tibiar agua agua tibia van a tomar agua tibia van a coger un poco de colonia de rosa y miel de abeja se van a bañar con un jabón de olor agua tibia miel miel de abeja y agua de rosa solamente para enjaguarse ese baño al otro día ustedes verán que se van a sentir como si le hubiesen quitado un peso de encima eso lo pueden hacer en el mes lo pueden hacer tres veces para darse una verdadera liberación eso es para todas las personas que se sienten atados amarrados que sienten que tienen muertos que le dan sudores que amanecen con moretones que no duermen que sienten que su relación está en con decadencia que sienten que tienen enviaciones o que no consiguen trabajo que que ven que todo se le está derrumbando encima y como seguimos con nuestro padre celestial San Miguel Arcángel tenemos aquí ahora le voy a dar un baño para la suerte quise anotarle todo porque hoy le traje tela para cortar aquí le tengo ah bueno tenemos los números aquí como estamos en el mes de San Miguel aquí tenemos el 29 29 para todos 13 y 80 mire donde le tengo sus números anotados 29 13 y 80 para todas las personas 29 13 y 80 para que ustedes vean señores que mamá él está siempre y vean pendientes de ustedes 29 13 y 80 para todos especialmente para todos que todos reciban la bendición de nuestro padre San Miguel Arcángel entonces ahora le vamos a dar un baño dulce para la suerte y la prosperidad también le tengo una lámpara para San Miguel madre tenemos mucha tela hoy madre sí aquí tenemos para la suerte y la prosperidad para todas las personas que se sienten que no tienen suerte dicen madre yo juego mi numerito juego el 29 y me sale el 92 juego el 13 sale 31 lo juego en una lotería y me sale en otra madre yo no consigo una mujer dicen los hombres madre pero yo no consigo un hombre madre yo trabajo en un hotel y me pasan miles de gringos y me miran y muchas cosas más van a usar cáscara de mandarina cáscara de limón romero hoja de naranja aní de estrella y manzanilla van a poner hervir todo eso luego le van a agregar agua de florida miel vino tinto colonia de sándalo van a rezar el salmón 13 y a encender una vela roja en nombre de nuestro padre celestial san miguel alcángel para todos recuerden hervir la cáscara de mandarina la cáscara de limón romero hoja de naranja aní de estrella manzanilla luego que hiervan todo le van a agregar agua de florida miel vino tinto colonia de sándalo rezar el salmo 13 y encender una vela roja muchas personas me preguntan por qué usted trabaja con los salmos los salmos son muy efectivos estas son unas de las mejores oraciones porque hay en los salmos tú encuentras de todo plegaria encuentras como liberarte de enviación en los salmos tú tienes todo o sea muchas personas aquí cuestionan dicen pero como ella siempre va hablando señores el manual de la vida es la biblia yo quiero que ustedes entiendan que como un vehículo trae su manual una televisión nosotros también tenemos un manual que es la biblia aquí tenemos tenemos otro baño de despojo el cual también podrán utilizar pero este despojo este despojo lo pueden hacer también muchas personas que por ejemplo dicen tengo contrariedad en mi trabajo tengo contrariedad en el hogar tengo contrariedad en mi negocio tengo contrariedad para recibir dinero hay muchas personas que tienen muchas contrariedades entonces van a utilizar salvia romero ruda alcanfor jengibre y canela este baño es especial le voy a explicar algo hay personas que tienen misterio por ejemplo como yo ¿verdad? yo soy un caballo de misterio hay personas que aunque no sean no sean un caballo con experiencia como yo que trabajo que doy el servicio también son personas espirituales que tienen metrezas tienen misterios no las personas que tienen misterios no pueden bañarse siempre con baños amargos tienen que cruzar el baño tienen que echarle las dos cosas porque tú no puedes coger y bañarte con ruda me bañé me eché ese baño lleno de armoniaco y porque me lo eché porque hoy era viernes 13 y esto por el estilo ¿qué sucede? de que una persona metreza como yo le digo yo hay hombre metreza y mujer metreza exacto por ejemplo como tú que tú eres un hombre metreza tú no puedes coger y darte un baño así para amargo no entonces le vamos a echar salvia romero ruda alcanfor jengibre y canela el jengibre y la canela se utiliza en las dos partes entonces le colocamos hervimos todo esto le colocamos sal azúcar florida cascarilla armoniaco agua de rosa van a encender tres velas al revés y van a rezar el salmo 27 luego van a hacer un después que eso es se van a dar el baño van a encender las tres velas tres velas rojas al revés y van a rezar el salmo 27 después de bañarse luego se van a dar un desajumero con incencio con clavo dulce con aní de estrella y azúcar se dan se paran prenden el incencio y se paran encima de él así que el humo le de para arriba ok y eso es una purificación para que puedan tener buena suerte para que puedan tener se le abre el camino para que ustedes vean un cambio en su vida en todo lo que ustedes quieran no se pueden quejar no se pueden quejar le estoy dando de todo y seguimos madre ay mi madre eh señores eh madre saludando una cuanta gente que se están saludando directamente desde Australia saludos para todos gracias bendiciones a toda esa gente quiero mandar un saludo especial a toda mi gente de Colombia quiero enviar un saludo especial a toda la gente del Perú a toda la gente de México Argentina quiero mandar un saludo especial a todo Centroamérica quiero mandar un saludo especial desde China madre te estás saludando a toda la gente quiero enviarle un saludo al mundo entero a la gente de Estados Unidos quiero enviarle saludos a ese público maravilloso tan grande que tengo en Europa porque yo soy la dueña de Europa real yo quiero decirle a todas las personas de aquí de República Dominicana de mi país quiero decirle que el 29 voy a estar en la iglesia de San Miguel como siempre cumpliendo la promesa espero a toda mi gente voy a estar ahí en la iglesia de San Miguel voy para allá como siempre esperando el mismo amor el mismo apoyo de siempre y agradeciéndole siempre a todas esas personas que se reúnen ahí en la iglesia de San Miguel y que me dan tanto amor y tanto cariño madre saluda a tu gente de Canadá también a toda la gente de Canadá yo tengo tanta gente tanta gente maravillosa tanta gente que me ama que de verdad yo no tengo palabras para agradecerle de verdad a todos ustedes antes que sigamos la gente también del día primero no eso lo tenemos ahí toda la gente linda de Boca Chica bendiciones especialmente a el gran jefe Gambao vamos a estar recibiendo al gran jefe la potencia de Boca Chica va a estar allá vamos a recibirlo con mil amor quiero agradecer al dueño del Gaga de Bávaro a Jan que se unió a la causa del apoyo hacia Gambao y me dijo a mí yo también apoyo a Gambao oye como vamos a titular esa fiesta oye como le voy a poner el título a esa a esa a esa masiva fiesta que va a haber el día primero allá en el patio de Santa Marta yo también apoyo a Gambao yo también apoyo a Gambao entonces todos vamos a decir ahora vamos a subir un post donde todos vamos a decir yo también apoyo a Gambao y lo vamos a tener por nuestra página espiritual Movimiento Gueto yo también apoyo a Gambao ya ustedes saben que todo lo que quieran hacer su poloche también que digan yo también apoyo a Gambao toda la gente que quieran venir que digan así pueden venir y quiero saludar a Betén Caso Fe y decirle también por aquí decirle que también que él sabe que él no hay que mandar la invitación que esa es su casa esa es su casa él no hay que mandar la invitación y a todo lo que se quieran unir a todos mis hermanos espiritual que no estoy mencionando porque ustedes saben que son muchos yo espero el apoyo de todos mis hermanos que nosotros también de todos mis hermanos digan yo también apoyo a Gambao porque porque nosotros tenemos que demostrar que nosotros somos como la arena del mar y donde quiera que nosotros nos movamos nosotros somos una gran familia nosotros no somos aunque se quiera decir lo contrario al final siempre terminamos mostrando que todo lo que se dice no es verdad nosotros somos una religión y cada día estamos creciendo cada día hay más personas que creen en la espiritualidad cada día hay más personas que creen en el vudú cada día hay más personas que creen en la 21 división cada día hay más personas que están bajo el mando de nuestra religión cada día hay más líderes creciendo saludos para el líder de Higüey Aneo el Brujo Aneo el Brujo saludos hermanos para ese gran hermano gracias por todas tus atenciones en tu fiesta gracias para Emilio Colborán que me trató muy bien en su fiesta yo sé que él viene para acá Anthony Santos ese Anthony Santos mi padre Emilio Bozú Emilio Bozú un beso grandote para Sansón Granboa mi amor beso para ti se ve la casa beso para Montifé Papá Ogú que está en la tierra caliente ya llegó acabo de llegar ok saludos para ay quiero decirle algo un beso grandote para mi hermana espiritual Johanna la Mambosa de Higüey saludos saludos para ella que hicimos una unión que no sé bueno yo no sé qué fue lo que pasó ese día eso fue amor a primera vista nos veíamos siempre pero el amor del amor no había pasado pero ahora ahora estamos ahora de que de que ahora nos amamos yo no sé si eso es verdad pero ya tú sabes que estamos ahí saludos para mi hermano Bleu en San Luis que vi que va a tener también su revuelta besos para él y bendiciones también felicitaciones felicitaciones ah saludos para toda mi gente de Jaina esperamos que ustedes también oye yo espero que la gente de Jaina diga yo también apoyo a Gambau oye yo voy yo quiero que en nuestra página espiritual Movimiento Gueto la gente diga yo también apoyo a Gambau ahora vamos a ver cuáles son cómo es que van a decir la gente ahora ahora la gente va a decir yo también apoyo a Gambau yo también apoyo a Gambau se fue ahí ya tú sabes así es que se llama yo también apoyo a Gambau yo también apoyo a Gambau ya tú sabes el gran jefe es el rey el rey total ahora en septiembre el gran jefe lo que pasa es que hay una cosa déjame decirte algo eh lo en lo que yo conozco a Gambau Gambau es un hombre muy humilde y Gambau es un hombre que tiene mucho respeto y tampoco tiene bandera porque Gambau es amigo de todos los brujos Gambau donde quiera que llega se sienta da su respeto visita al menos eso es lo que yo puedo decir de él yo le admiro mucho por su respeto por su forma porque no es una gente controversial es una persona que respeta a grandes y chiquitos para él no hay diferencia entonces por eso yo también apoyo a Gambau yo también apoyo a Gambau ay mamá ay mamá seguimos seguimos con esta lámpara especial para San Miguel porque estamos en el mes del justiciero tengan mucho cuidado las personas que están haciendo cosas indebidas vamos a poner esta lámpara para las personas que tienen sus altares caídos que no le están yendo los clientes porque hay muchos brujos que a veces se levantan que dicen pero Dios a mí no me está viniendo un cliente ¿qué es lo que pasa? una brisa no ha llegado hoy no me está llegando un cliente entonces vamos a darle esta lámpara a los brujos esto es especial en nombre de San Miguel y Santa Marta Laguerda para todos mis hermanos espirituales que sienten que ese altar está frío que no le está caminando la cosa vamos a ponerle esta lámpara a nuestro Padre Celestial que está de fiesta en este mes y tenemos compromiso con él tomaremos siete nemoscadas cáscara de limón ajonjolí manzanilla aceite de almendra aceite de romero aceite de canela miel vamos a echarle aceite eléctrico y esa lámpara la vamos a alimentar por 13 días con aceite de comer le echaremos azogue y siete monedas le pondremos nuestra petición a esos clientes que nos deben nuestro dinerito vamos a escribir los nombres debajo de esa lámpara y le vamos a invocar a nuestro Padre San Miguel que por favor le ayude a esos clientes para que nos no paguen nuestro dinero que ellos nos deben y también las personas que tienen su negocio pueden poner la lámpara también lo pueden poner las personas que sirven misterio y quieren ayuda donde quiera que tú quieras que nuestro Padre Celestial San Miguel Arcángel te dé la ayuda tú puedes hacer la lámpara y tenerla encendida por 13 días luego que tú vayas a quitar esa lámpara a los 13 días entonces tú tomas todo eso le saques el aceite y las monedas tú las puedes lavar y echarla en tu cartera y andar con ella madre aquí pregunta María si ella como bruja ella no es no tiene el tal no tiene nada pero es servidora si ella puede hacer ese trabajo a alguien que le dé un dinero con su negocio claro ella puede todo el que quiera puede poner la lámpara todo el que quiera puede poner la lámpara porque eso es una lámpara de petición donde tú estás haciendo una petición al santo para que el santo te ayude a conseguir lo que tú quieres señores no se pueden quejar estuve por ahí no estaba muerta tampoco andaba de parranda estaba por ahí lo que pasa es que tengo mucho trabajo ustedes saben muchas cosas que tengo que hacer pero yo les amo a todos yo le agradezco mucho a todos a toda mi gente le pido disculpas a toda la gente de videocámara que a veces se me pone en medio de ese peradito que no le puedo leer las cartas ustedes saben que yo hago videocámara con las cartas siempre le digo a las personas las videocámaras no son con el misterio son con las cartas con el misterio yo trabajo en persona y directo con el misterio mi misterio no hablan por teléfono tampoco critico lo que puedan hablar lo que lo puedan hacer pero yo no hablo por teléfono con el misterio porque ese es el reglamento mío pero tampoco critico el que lo pueda hacer ni digo que note el misterio porque cada quien con el reglamento que lleva en su altar nada recuerden que mamá Laguerda también apoya a Gambao yo también apoyo a Gambao nosotros vamos a tener un tiktok que va a decir yo también apoyo a Gambao y recordándole a todos que mi único tiktok es Jordan Beat el único tiktok mío es Jordan Beat yo no tengo redes yo no le hablo a nadie por message yo no tengo facebook instagram teníamos uno teníamos uno pero lo vamos a volver a reactivar uno nada recordándole siempre a todos ustedes que yo sin ustedes no soy nadie que sin ese amor que ustedes me dan yo no tengo mi auditivo ustedes saben que el auditivo que me hace ser quien soy son ustedes pidiéndole disculpas a todos porque a veces ustedes necesitan de mí pero yo estoy bien ocupada a veces tengo muchas cosas que hacer ustedes saben que mientras más personas tengo más compromiso tengo voy a tratar de ver si saco más tiempo para mi gente del youtube para todos ustedes gracias gracias por su amor acompáñenme por favor en la iglesia de San Miguel el 29 mandándole bendiciones a mi hermano Kiko Belie que va a estar de fiesta el 29 dándole una bendición muy grande al padrino que va a estar de fiesta también mi amor me mandó su invitación para su fiesta que como siempre hace su fiesta deseándole lo mejor al padrino el padrino es Redé aquí en la Romana mil bendiciones para todos mis hermanos para todos para todos no hay distinción de persona yo no tengo banderismo hoy como decimos hoy como yo digo que yo también apoyo a Gambao mañana también voy a apoyar a Betengas su fe cuando tenga su revuelta y voy a seguir apoyando a cada uno que entienda y quiera mi apoyo porque yo doy mi apoyo a quien lo quiera y a quien me lo solicite yo no tengo banderismo para mí a mí no me importa sentarme en una silla de oro como sentarme en una silla de paja para mí lo mismo porque primeramente Dios luego los misterios mi madre espiritual Santa Marta que me lo ha dado todo que siempre me ha mantenido en la cima que siempre me ha ayudado y me ha favorecido bastante aquí en la tierra y me ha dado el nombre agradeciéndole siempre a mi madre Santa Marta estamos en el mes recuerden de San Miguel el Arcángel no dejen de hacer sus oraciones no dejen de hacerse su baño manténganse vivos en la espiritualidad traten de estar en comunión con los santos porque todo el que está en comunión recibe todo el que tiene paciencia todo el que tiene paz todo el que tiene buena fe en su corazón Dios le da su bendición Dios te bendice cuando tú no estás pendiente de que si tu hermano comió y tú no has comido no le pregunte a Dios porque tu hermano comió y tú no has comido no le preguntes a Dios y a los misterios porque tu hermano tiene una jipeta mejor que la tuya siéntate a trabajar y tú vas a ver que tú vas a obtener lo que a ti te corresponda Dios le da a cada quien lo de él a su hora y en su momento así que bendiciones muchas gracias a ti Jovan y Gueto gracias por estar siempre conmigo gracias por tu amor gracias a Jordan B el dueño de mi TikTok que me ha hecho famosa que me tiene a mí en todas las redes señores yo no soy una mujer de redes aunque ustedes no lo crean son estos muchachos que me ponen a mí en todo esto pero a través de las redes he conocido tanta gente maravillosa tanta gente que me ha dado tanto amor tanta gente que escriben madre pero tú no tienes olvidado madre pero estamos huérfanos recordándole 29 13 y 80 jueguenlo para que consigan el pasaje y vengan para yo también apoyo a Gambao el día primero en el patio de Santa Marta la gueta mamá los ama y bendiciones bendiciones señores ya te escucharon nosotros también apoyamos a Gambao movimiento gueto nos despedimos gracias a cada uno de ustedes por ese apoyo por ese amor que ustedes nos tienen incondicional ay hopper